climático y social participativo iniciamos con el bloque de biodiversidad en este bloque lo que pretendemos es facilitar el espacio de publicación sobre las tendencias más actual relacionadas a la acción del riesgo y a la actuación del campo climático con participación social considerando la biodiversidad un eje transversal en ambos campos para esto iniciamos con la charla suelos en la misión del riesgo ante el tema climático a cargo del señor Diómez Cuero del programa nacional de humedades del sistema nacional de aire de concentración ministerio de ambiente y energía y el programa de Naciones Unidas donde hoy les tiene doctorado en la oncología de la biodiversidad de la amistad de los pueblos de Rusia es además experto en concentración de los suelos humantes en publicaciones sobre agroquímica, edatología, capacidad de uso de las tierras y calificación agro-conservacionista de cuencas ha trabajado en docencia en universitaria en su escuela de ingeniería agrícola en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica y otras instituciones académicas como el CADI y el CEDAR con IA esta última de la República Dominicana es investigador del aportamiento de cemisos técnicos del INTA y del programa de humedades del sistema nacional de aire de concentración donde estudia el suelo y humedades de importancia internacional le damos un aplauso a las reuniones para que nos hagan su parte Buenos días a todos he dicho, me han comenzado también a otro tiempo si, no, en realidad yo, en realidad, por un anillo que tiene es 40 que es el Instituto Nacional de Innovación y Transparencia y Tecnología de la República laboro para el Departamento de Cemisos Técnicos en el área de suelos simplemente de que sobre la oportunidad de la movilidad mediadora horizontal para que colabore con los proyectos de un año que ya tengo varios meses que está labrando en realidad refiero que hablar un poquito de la parte de suelos y su relación con el cambio climático me da disculpar si yo en algunos casos te voy a hacer un poco como le diría tal vez con una opinión muy personal en cuanto a lo que es cambio climático y las implicaciones de lo que llevamos en ese sentido me da a decir que en realidad en este momento nosotros estamos haciendo una gran labor este año porque estamos participando en un año internacional de suelos y lógicamente pues que en estos momentos de hecho todas las actividades que se están gestando a nivel nacional pues crean que tenemos una red en estos momentos en la cual casi de forma directa pues se están viendo las actividades que se están haciendo a nivel mundial en relación con respecto de suelos entonces, encima de un preámbulo pues me gustaría iniciar con algunas cositas que que tal vez para que me entiendan cuál es mi posición en relación con el cambio climático y más abajo un cambio climático y su relación con la parte del suelo bueno en realidad pues en lo que se habla en el sentido de de las bondades que puede tener el suelo en relación con más que todo con lo que es en relación de carbono es importantísimo es importantísimo sin embargo yo quisiera que tal vez quedáramos claros en algunas cosas que han ido sucediendo y que por mi experiencia no de ahora sino de 20 años atrás 30 años atrás se han venido dando más que todo en zonas como Guanacaste específicamente una de ellas pues para que vean que ya hace más de 10 años que venimos hablando de cositas como estas ¿verdad? el problema de inundaciones en el área central de nuestro país y que lógicamente en algunos momentos este tema se ha colocado como que esto es una influencia directa del cambio climático y como vamos a ver más adelante pues tenemos que ver lo que que en realidad lo que sucede lo que sucede en la red central y que algunas personas todavía no entienden de que esto es un cambio climático eso es un problema específicamente de mala planificación urbana en donde la capacidad de infiltración de los terrenos en la red central ha sido caótico y cada día va a ser peor si no nos tomamos medidas colectivas es decir tenemos mucho techo y pocas canoas y estas canoas que tenemos son estas quebradas y que aún más cuando las llenamos de de basura y otro tipo de materiales pues también eso está afectando entonces quedemos claros de que aquí no podemos hablar como se ha dicho de que San José en algunos casos se está inundando más que antes por problemas de que llueve más hay que también decir al meteorológico para que no se den cuenta de que 1903 fue mucho más caótico que ahora y yo vengo de Manacaste esta semana y le puedo garantizar que Manacaste está lloviendo como le da la gana entonces ahí uno tal vez se pone un poco prohibido con información que se da en este domingo cosas como esas a mi no es que pero es que asustan asustan cuando con Photoshop se hacen este tipo de de cosas ¿verdad? es decir tenemos a Manacaste ahora y como lo ven otras personas en 1900 en el 2000 en el 80 yo en este caso soy optimista y creo que que si están sucediendo cosas un poco raras pero pero yo no quisiera que este tipo de de material fuera tal vez está un poco hay como le dijera medial pensando de que en realidad así vamos a tener este a Manacaste en el 80 hay otras fotos ahí que no pude rescatar que fueron con el asunto del cambio climático en lo que es y no se pone una foto en la cual se tiene cómo está ahora hasta dónde llegan las mareas y hasta dónde llegaría también en el 80 pero lo curioso es que la 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 ahora queda igual de con la misma superficie que en el 80 no supieron hacer el 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 yo yo hubiera agarrado ahí lo que también la hubiera inundado esas cosas que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de saber que en realidad se está mucho impulso a lo que está en el climático y no podemos meter la cabeza en el suelo y pensar que en realidad puede ser que están sucediendo cosas y que van a suceder cosas interesantes en este sentido pero es cuando uno asiste a una conferencia de cambio climático banano en Guayaquil y se da cuenta de que la gente que produce banano en Colombia están muy contentos con la producción de banano en ese momento y que la gente de Guayaquil están muy descontentos con la entonces es una diferencia de criterios que lo ponen a dudar un poco más que todo de la información que se está generando lamentablemente todo esto se trabaja mucho con con modelaciones y nosotros en el universo 100 años para nosotros es mucho pero para el universo es demasiado es demasiado poco entonces hay que tener yo nada más que hay que tener mucho cuidado a la hora de la gente que tiene pero si yo lo hago aquí como una con una charla de pesimistas y no más de optimistas porque pasa lo siguiente no sé quiénes de ustedes se acuerdan de la revolución verde la revolución verde era producir la base de usos sintéticos y era producción fuera productividad porque pensaba que había que dar alimento a mucha gente en el mundo y lógicamente a cualquier costa producir alimentación bueno eso desapareció un nicho en el hemitério porque ya estaba causando daño más que todo lo que era el recurso a suelo y la parte de contaminación de aguas aparece varios proyectos no estoy hablando aquí de extinta pero estoy hablando de los proyectos que aparecieron en nuestro país con lo que llamábamos agricultura conservación o conservación de suelos y aguas estos proyectos venían con la idea de que en realidad había que trabajar el concepto de hacer una muy buena agricultura no se habla todavía de agricultura orgánica pero eran proyectos grandes de la FAO para los participantes y que venían con esa idea de que en realidad sabía que que producían y conservaban que se vivía una relación balance en la parte de producción y conservación después aparece la agricultura ecologica orgánica o biológica que es a base de producir con recursos propios utilizando todo lo que era parte orgánica también nos juntamos esto de agricultura orgánica con otros orgánicos en realidad entre el poco va a salir un documento libro de aboros orgánicos que estoy publicando en la cual me duele mucho me duele mucho de que se esté hablando del abor orgánico como específicamente como un abono yo en el trabajo que he hecho en aboramiento orgánico yo lo veo como un mejorador de suelos lo veo como algo que tiene que ver con la parte de infiltración con la parte de frustración que es muy ventajoso y a ver de poner a funcionar a los otros otras cosas en el suelo entonces es más me atrevo a decir que en realidad el abono orgánico se ha vuelto un comercio en el país y eso no lo veo como algo muy ventajoso creo que el abono orgánico se debe producir y se debe hacer bastante abono orgánico reproducir una pica para utilizar una pica en el momento en que estemos negociando el abono orgánico en nuestras picas para comercializarlo lo que estamos haciendo es empobreciar una pica para enriquecer las picas y en eso pues he estado tratando de pensar que eso se puede lograr y que no lleguemos a estos almacenes donde se dice si hay se ve de abono orgánico de donde viene este abono orgánico es lo que si la sabe yo bueno por ahí aparece también la capa de los otros eso se no puedo decir que es boca fuego pero parece que ya en los años 80 es porque aparece esto de la capa de los otros en la cual hay todos resultados ya comenzamos a hablar de los de los desodorantes y un montón de cosas porque se está afectando la capa de Dios después aparece lo que llamamos el vértice verdadero tiene más que aparece en la cual también ya se nos olvidamos un poquito más del algodero de la capa de los otros y entramos a este por ahí después ya casi 80 90 aparece ya como algo un poco más dirigido lo que era la teoría de los invernadales apoyado por la realización mundial de tecnología pero ya después por causa de diálogos eso que sucede siempre en estos casos ya nos olvidamos de eso y aparece lo que se llamaba calentamiento global ahí ya empieza la palabra cambio climático el niño y la niña yo lo pongo ahí pero no sé desde que comenzó ya comenzamos a oír en mis tiempos nosotros hablábamos de temporales y ahora científicamente sabemos de que están el efecto de ellos y que tienen que ver con el niño y la niña más que todo el efecto que puede causar climáticamente después aparece el cambio climático ya hemos estado trabajando con mucho tiempo ya existe una red muy importante en este caso pero después aparece la huella del camón donde el resto y después aparece lo que es el camón de la urbana estamos hablando de definiciones y son son definiciones programáticas a nivel mundial bueno este cuando estábamos perdón en Corea en Corea en 2011 ya se habla específicamente lo que es una cosa que se llama neutralidad en la gradación de la tierra eso ya fue lo último que apareció neutralidad en la gradación de las tierras un nombre muy bonito y muy interesante pero dentro de esas conferencias que tuvimos ahí apareció esto perdón en esa misma conferencia apareció algo que decía gestión sostenible de la tierra y más imagino que decían las prácticas de gestión sostenible de la tierra como la agroforestería y agricultura de conservación pueden ser pueden impulsar rendimientos y prevenir una futura degradación de la tierra mira como me contenté yo cuando cuando salió esto ¿por qué? porque nos lo traímos a 1996 con las ideas programáticas que tenemos en Costa Rica que era agricultura de conservación y está muy enfoque para producir y conservar es lo mismo entonces pueden ver se habla de agricultura de conservación y cuando hablamos de agricultura de conservación aquí está todo aquí está lo que es la parte de ganadería lo que es la parte de preforestación la parte de cultivos porque eso es el semáticamente eso es lo que quiere decir agrícola o agricultura agricultura no solo eso granos y café o no la agricultura es también la parte de ganadería y todo lo demás si se toma como es la definición exacta entonces pues como que otra vez volvimos a nuestra raíz que eso es importante a mi criterio o sea que yo soy un fanático de la agricultura de conservación pues vea parece esto cuando estamos hablando ya de sueros y sabemos de que muchos de los sueros quedaban más adelante estos son estos son esto es un suero orgánico un suero orgánico en el Caribe y no estamos hablando de hoy en Italia estamos hablando de bastantes hectáreas de un isposol que no han de sueros es un entre comillas un suero orgánico sin embargo le volamos sierra al colillano para sembrar banana el primero se produce muy bien el segundo también pero acuérdemos que la misma característica de un suero orgánico conforme se va aplastando entre comillas va produciendo una acidez demasiado fuerte más que todo por lo que son ácidos múlbicos y ácidos ómicos entonces ¿qué va a pasar con estas áreas más adelante? con este bar de hecho ya está mal porque a la hora de irse compactando esas capas los nos llaman estos dos los cables 10 se están tallando estamos trabajando sobre un material orgánico y lo que es peor esto era un mineral típico 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 y nos lo volamos y eso hace poquito será así estamos hablando de 2014 lo que es peor ahí se ve el material en el cual estamos trabajando eso no es suero eso es materia orgánica y cuando hablamos de material aquí nos pegamos a lo que queremos hablar de lo que es la fijación de carbono en los sueros que es lo que les importa si estamos hablando de material climático ahí nos volamos los olillajes ustedes pueden ver aquí pueden ver el olito aquí esto lo volamos esto no es suero esto es materia orgánica y no es un hectárea y así en otros lados aquí es un ejemplo tal vez del mar de cielo esto lo tenemos y lo volvimos a ver la semana pasada en un curso de sueros allá en los medales de Terno de Acierto producción de arroz en sueros que no son de arroz pero lo que es peor estamos contaminando todo lo que es el alcornoque y el y el y el mango porque estamos utilizando este tipo de cosas y eso lo hacemos con aviación no lo hacemos boleado lo hacemos con avión y lamentablemente esta persona que llega ahí y se le olvida que tiene que apagar las boquillas y seguir y aquí estamos hablando de kilómetros y cuando la gente comienza a ilumbrar a qué se deja eso es imposible que sea tan difícil ver por qué se está sucediendo estas cosas en el mismo país y vuelvo a lo mismo estamos hablando de cómo estamos nosotros colaborando para que el cambio climático no sea tan fuerte en nuestro país pero esto no es natural esto es antrópico y la mayoría de las cosas que estamos haciendo en nuestro país en favor de que se dé un cambio climático negativo la estamos haciendo nosotros si es que estamos hablando de eso esto en las viñeras no se puede trabajar en suelos que tengan irregularidades fisiológicas entonces lo que hacemos es que tenemos ahí unas unas niveladoras para nivelar un poco el terreno para poder hacer que las que las camas me queden por lo menos no tan no tan variadas sino que tengan una una dirección pues un poco mal larga pero que pasa ahí vemos que en realidad estamos hablando a través de carbono en algunos casos nos llevamos todo el horizonte a y dejamos los horizontes alquíricos y ese suelo era carbono donde estaba me hubiera gustado que ese suelo si lo hubieran vendido ahí en el para como un orgánico pero no ese suelo se fue se fue y se fue esto es lo que estamos haciendo nosotros en agricultura intensiva yo aquí no voy a hacer cualquier motivo les iba a decir mi niña técnicamente nosotros nos enseñaron a las universidades de que la alabanza tiene que ser ese contorno y la ley de suelo dice lo mismo que toda actividad de la alabanza tiene que ser ese contorno pero ¿cuál piñera va a trabajar a un contorno con una valiente de más de 15% no se puede estamos hablando o aquí ya voy diciendo la parte de la osión estamos perdiendo grandes cantidades de las hay un horizonte que se llama plintita del griego que es quiere decir la alina los suelos del caribe de nosotros los suelos del caribe en este tipo de suelos a cierta profundidad existe ese horizonte generalizado de plintita y si plintita es ladrillo quiere decir que ladrillo es una cosa dura es una cosa sobre la parte que se puede sembrar en más en África la plintita lo tiene para hacer cálcer y nosotros en algunas zonas del país tenemos la plintita a 50 y 60 centímetros en suelos que estamos utilizando intensivamente en cultivos como hacer de la alina ¿por qué? porque es un cultivo integral de manta de gran producción y de grandes ingresos el aspecto de la maquinaria la maquinaria que utilizamos también es que la utilizamos sin ningún criterio técnico en cuanto a eso cuando yo le preguntaba a los ingenieros a vehículos de estas zonas que no se utilizaban en este tipo de suelos ahí se ve nada más tres picos pero eran seis picos y para sacar seis picos de 80 centímetros de altura me cuento que el factor no es de 100 caballos es de 400 y el factor estaba arriba y no hay nada más trágico que trabajar con ese tipo de cosas eso yo siempre voy a ver porque eso es como agarrar a un gato y ponerlo en una cortina y agarrarlo es decir la presión que hay que hacer es muy fuerte igual pasa aquí si tenemos seis picos de esos a una gran profundidad lo que hace es que el factor se sienta entonces eso lo utilizan para descompactar pero cuál descompactación va a haber si el mismo factor se está sentando y ahí uno se pregunta eso con la parte de en hidráulica con los compañeros que trabajan en esta zona y ahí no le dan razón a uno de este tipo de cosas que lo que están haciendo es maltratando demasiado nuestros terrenos esta es la piña que se siembra en ningún libro de texto ni en el libro viejo que saqué aquí para la web de manejo y conservación de suelos y aguas si lo recomendamos esta parte esto es lo más catastrófico que puede haber aquí se está perdiendo pero cantidades ustedes lo saben exageradas de sedimentos de erosión y cuando digo erosión estoy hablando otra vez de materia orgánica y estoy hablando de carbono esto es decatado esto que está aquí es cebolla y esto que está aquí es pasta de aquí a aquí hay 2.8 metros de altura si no es que no quiere decir que el volcán y el azul cuando hay disrupción aquí hay de coger toda la ciencia orgánica y aquí no no es lo que quiere decir que nos volamos 2.7 2.8 metros de altura de suelos en cuantos años 30 años o 40 y eso que es lo mismo estoy hablando de que uno de los problemas más serios que tenemos en el país es el problema de erosión pero cuando hablamos de erosión estamos hablando de calidad del terreno estamos hablando otra vez en este caso de materia orgánica que es la fuente digamos así donde se acumula todo lo que es la parte de carbono específicamente ah pero aparecen cosas como estas que nosotros no queremos implementarlas la siembra directa la siembra directa es una de las prácticas más interesantes que ha surgido en los últimos 20 años comenzó en Paraná y se fue para Paraguay Uruguay Argentina pero la siembra directa es sembrar sobre el refogo aquí no hay que mecanizar aquí no se pierde la materia orgánica se acumula se fija un poco más el calor pero hay otras cosas más nosotros para sembrar aquí tenemos que agar plantear afinar ellos no ellos después de que se recoger la cosecha sea de maíz de trigo de arroz de sordo sobre este rango es que se van a ver aquí está la margen en ese planto y esto es lo que sale estamos hablando de otras cosas uso racional de combustibles si para hacer desayunos no tienen que mecanizar el terreno estamos hablando de cambio climático cuántas emisiones en esas áreas altísimas que tienen Paraná se están evitando para ayudar a que no sea tan fuerte el cambio y aquí traemos todo eso no solo con maquinaria pero traemos con siembra directa manual y con siembra directa utilizando animales no pudimos somos tan reacios a los cambios que la única gente por cierto el saldo que siempre es directa y yo voy a hacer un comercial es el pelón de la válvula los partidos me dicen es que me estoy ahorrando dos mil dólares por hectárea por ahí a mí eso no me interesa porque la única no es mía si fuera mía sí me interesaría dos mil dólares a mí lo que me interesa es infiltración me interesa el carbono me interesa que no haya erosión me interesa que no haya contaminación como conservacionista en la parte de manejo de los huevos tractores la ley de suelos de nosotros de nosotros estoy hablando que es la ley pertenencia minaje pertenencia al mar pertenencia al moco pertenencia al ministerio de salud pertenencia al ministerio de hacienda son cinco ministerios los mejores votados por ahí se incentiva la compra de equipo pequeño porque nosotros no somos grandes estaciones aquí en la zona norte cartaz ni en ningún lado solo las piñeras muchas veces de allá de arroz o de caña en todos los casos pero ¿cómo es posible que nosotros estemos utilizando este tipo de tractores en cartaz será ese el ritmo de que si yo tengo un tarrito chiquitico de dos puertas yo quiero comprarme un camión para ver desde arriba o a la familia de condicionado pero las fijas pero las fijas que tenemos en cartaz no son para la raza de tipo maquinaria y esa es la que se vende cuando la ley dice que hay que incentivar la compra de este equipo pequeñito exonerado y no compra el tabato como está aquí sino con arroz de cinceles como está aquí el tabato es que se despedazan el suelo y viene de erosión en cambio esto lo que hace es acujar el terreno si los suelos se mecanizan para descompactarlo no para darle vuelta a las capas como se hace en otros países donde hace mucho crío los espectoristas como estos no están en eros esto es muy curioso esto es un galeón que está ahí en la bodega pero donde el suelo donde el suelo antes de llegar aquí y vea todo lo que se ha colado por mecanización y cuando él me dice ¿cuál es la capacidad de uso de las tierras de Cartago? para mí la capacidad de uso de las tierras de Cartago son cultivos permanentes frutales de aguacate entre todos los granos porque ahí se produce la mejor producción de hortalizas si pero que cosa los problemas de nación de Cartago son los mayores que he visto yo en el otro porque ni los cintas ni los abujeres en el suelo hortalico o trabajan así los suelos hortalicos se protegen ahora estamos esperando que hay otro paso de las tierras de las tierras tenemos ahí nosotros mismos estamos incentivando este tipo de cosas este es un proyecto humanístico en un área con gran fijación de carbón de los mayores de la acera ¿cómo es posible en el estado de la organización? en un suelo digamos así de humedad y no porque lo digan o lo digan o lo digan o lo digan o lo digan por aquí no, no es porque porque la ciencia dice que eso es un humedad porque son suelos reducidos son suelos completamente hidromórficos como lo dice el manual de clasificación de suelos de humedad que tiene el SINAP y un criterio de que si el suelo es hidromórfico es un suelo de humedad punto pero aquí no respetamos eso y lo que es peor es un proyecto para meter no hicieron los estudios y lo que es peor en la acera se puede ver ahí las contaminas de los cangrejos perdónen que digan el exabruto pero yo no sé esa gente cuando vive ahí cuando sale la cadena del minodoro no sé si todo le va a caer encima ¿cómo se van a hacer los tanques sépticos? porque el tanque séptico es lo que va a ir y la parte de contaminación y ahí van va a ser un poquito frío y sí lastima a los otros de las fotos pero ya hay como cuatro casas que están abandonadas y casas buenas porque también la persona es él no sabe nada de eso que compren las nuevas casas le dan condiciones de que le damos tal plazo y que mil y que aquí y allá pero mira que fuego que es estar en estos momentos en esas calles donde el agua corre no porque haya llovido sino porque nace en el humedal ahora estoy hablando de esto simplemente porque digo que estas son áreas que tenemos que conservar y proteger estamos hablando de sumideros de carbono porque ahora vamos a ver unos datos que tenemos ahí interesantes en cuanto a estas áreas pero vean esto está por ley esto es ley en el país y en el momento que podamos trabajar con aumento de la cobertura de los suelos estamos hablando de que si aumentamos la cobertura de los suelos estamos produciendo más materia orgánica y estamos produciendo lógicamente más carbón orgánico estamos hablando del aumento de la infiltración del agua en el país de los suelos si hay mayor infiltración hay menos escorrentía superficial hay menos posibilidades de que se me lave porque tengo yo arriba estamos hablando de control de escorrentía superficial ese control que es con abranza con torno con acequias de laera con abranzas de banco con abranzas de huerto lo que ustedes quieran para que haya un control de la cantidad de agua que sobra y que tal vez no se infiltra en Dios estamos hablando del manejo de la fertilidad del suelo pero no solo de la fertilidad física no, no la química y biológica y ya gracias a Dios también estamos hablando de que se dan un impulso a las tres categorías porque están en relación directa si utilizo mucho fertilizante puede ser que yo esté matando toda la viola si utilizo mal lo que es mecanización puede ser que esté compactando los suelos y no el fertilizante no se me aproveche bien y también esté afectando la flora de la fauna la microtabuna la microtabuna que está en el suelo entonces son conceptos que tienen que manejarse en ese sentido reducción de la contaminación reducción de la contaminación aquí es todo estamos trabajando en estos momentos de barro verde y una gracia que yo traigo ahí es que yo creo que el problema de la tifa no es cambio climático no para mí el problema de la tifa y estamos analizando ya es la cantidad de fosfatos nitritos y nifrar todo lo que ustedes quieran que le estamos echando el alimento a la tifa porque ustedes se van a las orillas de este mineral de barro verde se dan cuenta de que es una agricultura intensiva que no está base para esta años pero ahora con el riego tenemos posibilidades de habilitar las zonas y ahí se utiliza primero que todo la contaminación salvajemente y los programas de fertilización la fertilización va a caer a la humedad y la tifa es lo que quiere vamos a hacer un análisis un poco más específico en ese sentido porque estamos atocando el efecto y no la causa del problema ahí estamos hablando de que tenemos que comprar que se yo chafurinas el canal 7 con pandeadoras para el problema de la tifa pero puede ser que el problema no esté ahí que el problema esté adecuado con los proyectos del riego de cenara con la falta de extensión del ministerio de agricultura y ganaría para que se haga una buena fertilización pero es que no hay fotos donde se ve que la fertilización es emboleada no hace que quité son cosas que asustan que asustan en cuanto a esto estamos hablando de que son sumideros también y si vamos un poquito más allá nos vamos a dar cuenta de que también hay ganas de sedimentación en la humedad de Palo Verde volvemos y recaemos antes ahora yo quisiera que nos hablara de cambio climático de que la humedad del Caño Negro es donde Palo Verde se está perdiendo porque el espejo de agua se está perdiendo por cambio climático no puede ser que esté perdiendo porque en realidad estamos manejando tan mal los suelos que todo ese sedimento está cayendo en el humedad el año pasado terminamos el estudio de suelos del humedad del Caño Negro también y es triste es triste lo que está sucediendo con el humedad del Caño Negro pero no hablamos de la piña es que satanizamos la piña porque creemos que es un motivo que está afectando por sedimentación estos 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 relicos ahí está el arroz el arroz que se produce allá en el Guadal en los Chiles es algo tremendamente erosionante y todo eso va a caer en un área de la contaminación y pues obviamente cuando hablamos de contaminación estamos hablando también de lo que es o quema de lo que es la parte de aboramiento orgánico o lo que es esta hipertensión química eso puede ser contaminación no abrimos aquí que la contaminación que se da por coliformes o por TB1 se está dando por muchas cosas pero lo más importante en todo esto es que ninguna de estas actividades que hagamos aquí tiene valor si no pensamos en la parte de productividad ningún productor ningún grande pequeño va a hacer todo esto por romanticismo no hay que tener una relación con esto y mira que interesante que eso se puede dar simplemente que se haga yo conozco fincas que en estos momentos de piña de que la fertilización y todo lo que es la parte del control se está haciendo en el contra pero eso está en el helicóptero es porque el señor sabe o el dueño sabe de que el rendimiento o la eficiencia del helicóptero es mejor que el empleo no lo está haciendo por no dejar el terreno lo está haciendo porque es más eficiente económicamente en fin este es un uno de los suelos mejores que tenemos en el país está en Guanacaste lamentablemente es el 1% que tenemos en el país es el monizol en la Argentina está las intenciones en Iowa entre la parte de la baja maicera en Estados Unidos en la parte qué sé yo de la antigua Unión Soviética Ucraína pero uno llega a la Argentina y se encuentra con morizoles con un 20% de ¿cómo se llama? de materia orgánica que aquí no la tenemos en ningún lado a no ser que le echemos a un orgánico y eso es lo que hacemos pero algunas de estas fincas que hemos monitoreado en Guanacaste lo máximo que hemos llegado a detectar en los años de 1970 era un 8% de materia orgánica y esas mismas fincas en estos momentos con una diferencia que se yo 100, 200 metros recuerden que en esos tiempos no se trabajaban con GPS ahora sí pero tratábamos de ubicar esos puntos y en esas mismas fincas lo que hay de bueno de materia orgánica puede dar un 3% 3% pero vean lo que tenemos en esos monizones apenas este carbono urbano por el suelo apenas un 35.9% bueno será bueno o será malo eso no lo está mal lo importante es que no sigamos bajando esto y estamos dando eso en los planos de Guanacaste donde la materia orgánica bajó y casi en un 200% en 20 años 30 años formar la práctica de la organización eso es un vertizón también de allá de Guanacaste y ahora también con un 23% más o menos de carbono orgánico en profundidades de 13 centímetros no lo veo mal lo importante es que eso se pueda sostener y ojalá tratar de mejorar la materia orgánica estos son los de los más residuales que tenemos en el país son multisoles que supuestamente serían que deberían tener menos cantidad de materia orgánica por el de carbono orgánico pero sin embargo la profundidad de 14 centímetros en este sitio anda con 21.4 de carbono orgánico en el suelo estoy hablando de esto porque quiero lanzarles una idea a ustedes ahora más adelante estamos hablando de los distintos soles de los que hablaba ustedes de los que están metiendo en banano o que estamos metiendo en canadería que son típicos de ecosistemas de unidad bueno estamos aquí ya que andamos con con una carbón orgánico de suelo en 424 toneladas comparadas con unas 20 toneladas o 25 o 25 toneladas de suelos de suelos minerales esto es en Palo Verde perdón en Calilero este es en el celular de la muerte otros situaciones pero de la era independiente pero vean están en 297 toneladas por hectárea y cuando cuando yo veo gente aquí y en medio que se compagas sacando esto que está aquí porque es muy rico de manera orgánica para venderlo en bolsas ¿cuál es el clima? ¿qué estamos haciendo nosotros? sabemos que somos un país pequeño y que lógicamente la contribución a esto es muy poca pero aprovechemos de los proyectos de la idea problemática que hay en este sentido en lo que es cambio climático porque hay dinero y ese dinero tenemos que aprovechar para para favorecerlo nosotros para poder proteger nuestros terrenos porque en el momento de que nosotros podamos mantener la materia orgánica de los suelos en el tiempo yo creo que nosotros estaríamos trabajando en áreas de una muy buena ayuda a lo que es cambio climático porque garantizo que si en la materia orgánica se tiene en los suelos quiere decir que no hay degradación de terreno cuando no hay degradación estoy hablando de la pérdida más que todo que se da por el suelo somos un país tropical con cultivos muy intensivos y que lógicamente si nosotros pudiéramos mantener y ojalá aumentar la materia orgánica de los suelos estaríamos diciendo no nosotros si somos carbonos neutral como es el nombre como es el nombre que le pusieron ahí el último no me acuerdo muy bien ahí estaríamos nosotros en realidad haciendo mucho un poco por ayudar a que el problema al cambio climático en nuestro país pues no sea tan tan drástico creo que eso era todo no sé si me pasan con el tiempo más de eso bueno ahora pasamos a las consultas que tengan ustedes buenos días a todos yo les voy a volver a ver con mañana una consulta bueno yo trabajo en las áreas protegidas mi consulta es la siguiente sin afán de tirarla a ninguna institución yo he visto en el campo que a muchas personas en la agricultura se les recomienda una serie y una gran cantidad de químicos por parte incluso de instituciones parece más bien agentes vendedores de químicos y eso es muy lamentable lo digo con conocimiento de causa que pasa en algunos lugares en el agro en el cartago y otros lugares que recomienda a ustedes con respecto a las técnicas para cultivo porque yo soy testigo de la degradación total de la parte norte de cartago en donde se acumula toda esa todo ese sedimento se acumula en el embalse de Cachín y él dice pues tiene que hacer grandes inversiones para limpiar y todo eso todo eso viene en la parte norte de cartago entonces que técnica recomienda a usted los diógenes y por qué es lo digo así por qué es que no hay una recomendación o una o una estrategia gubernamental para evitar eso lo he visto en Buenos Aires donde están esas piñeras verdad que pues únicamente se hace el trabajo fecanizado y se siembra como ellos lo siembran y se pierde una gran cantidad entonces entonces ¿qué recomiendo a usted compañero? bueno no es que yo recomiendo en realidad sería muy gracioso este en la unidad que se llama manual de manera de conservación de los ciudades donde se habla de la parte de prácticas agronómicas prácticas físicas prácticas estructurales que pueden ayudar a eso lo malo de todo esto es que en realidad estamos utilizando los terrenos no con base a su capacidad de uso es decir en Cartago hay un montón de ideas y de programas además hay que concurren y resulta que lo que están recomendando es marginaria diferente para hacer eso pero es que entendamos que el problema de degradación de suelos encima que todo en Cartago se debe que esos suelos no son para cultivos de hortalizas perdonen que diga esto no son para eso si no se hacen estructuras físicas como se deben hacer en otros países que se yo que esos suelos no parece que sean independientes sean planos y eso se puede hacer claro a gran costo tenemos ideas ahí que se yo de hacer detrás de banco con baldosas de desecho y la gente dice ¿cuánto cuesta eso? puede valer 20 millones mucha plata ¿y qué? todo el mundo sabe cuánto vale un metro cuadrado de tierra pero nadie sabe cuánto vale un kilo de suelo y de buen suelo entonces cuando uno ha trabajado muchos años en estas zonas uno no es que se vuelva también pesimista pero vemos que las ideas no van por ahí no van por ahí es decir los suelos tienen que trabajar de capacidad de uso y punto si esos suelos no son para hortalizas y lo que es peor ya como no son para hortalizas ahí ahora se están metiendo con mi país con todos quieren mandar la hortaliza para allá cuando somos gente que nunca hemos visto un jarado y nos dedicamos siempre a lo que es la parte ganadería y café y frutales que son cantidades que protegen mucho el terreno y se maneja bien ah no ya están llegando allá maquinaria y lo que es alquilada de aquí de Cartago gente que lo que quiere es sacar papa cebolla que se produce que se produce muy bien allá en San Mito y Sabalito para que noten un suelo negro del volcán Barú que si ustedes van a ir a mostrar se van a dar cuenta que debajo de ese suelo negro del volcán Barú lo que hay es un suelo rojo residual que era el original con un pH lleno de aluminio de hierro y es que eso es lo que me asusta cuando vamos a hablar de eso de programas si hay si hay lo que pasa es que es a mi que me digan como se puede arar en Cartago con una pendiente del 20% 30% 40% en piña también colorado pero estábamos en blanco entonces lo que hacemos es que metemos el chapulín de arriba hacia abajo y el neón en esos suelos están frágiles entonces aquí no son prácticas no aquí son son cosas que la misma ley nos dice y además dice que todos ciudadanos están en la obligación de denunciar a las personas que están realizando malas prácticas de conservación de los suelos principalmente por erosión pero ¿quién de todos se nos ha hecho mal? solo vayan en el tribunal ambiental administrativo observando piñeras y como se llama hotel y otras cosas pero ¿qué problema el manejo de los suelos de Costa Rica? señores y señoras es algo que tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado por lo que estamos haciendo el problema no es de la piña el problema es que todo es de suelos volcánicos más y aquí entra cuando yo hablaba con otro compañero que estábamos en el humedal de Paloberti yo le decía a ella miren el problema de ustedes en el humedal lamentablemente ustedes son los que están ideando con el problema pero el problema de la humedal es el ministerio de la grita que está la plaza el problema es el ara que está echando agua a esos arrozales y cuando uno ve es que se levanta una nata de materia orgánica que es la que se va y cuando uno ha trabajado en arroz uno se da cuenta de que el arroz no necesita que esté muy bien como agua y lo que es peor es que se esté yendo que esté saliendo por la merca que la caña también no se trabaja bien que por otro lado Senara no quiera aplicar el reglamento para decir usted en el arroz necesita planta agua en ese suelo porque los suelos están mapeados y cualquier ingeniero agrícola te puede decir usted parece agrónita en la cama usted parece agrónita y punto se le cierra la balda pero es que ahí pasa esa balda que está aquí es noche y el agua que entra por ejemplo la finca tamarindo o la finca falconiana o otras fincas ahí es una agua de la mejor del riego que hay en el mundo está clasificada como clase 1 en calidad de agua para riego la que teníamos del provis pero cuando sale esa agua de esas negras la verdad de Dios y el que está yendo a ese claro como no el claro como hasta yo creo si señor pregunta se ha sido muy clara es la capacidad de uso de suelos y logicamente me va a instrupar los compañeros que son del área de la parte biológica pero aquí en Costa Rica muchos como están con partes y desarrolladores no nos interesa la capacidad y si lo que tiene es que la ingeniería cualquier cosa se remedia pero la capacidad para los suelos no se puede remediar entonces ¿cuál es? como usted mismo lo dice está en la ley está en el reglamento de la gente ¿cómo podemos lograr de que en las lugares son capacidad de elevación capacidad no es más recursos permanentes no se cambian y no hablemos de ese tema como se sabe que el tema llega y yo le hago el impacto vital y yo creo que eso no me queda nada y falta de uso de protección a un curso cualísimo ¿cómo hacemos? yo sé que se me decía esa la ley ¿cómo hacemos de que realmente se aplique en manuales para sustituir al diablo? bueno primero de todo sí que estoy diciendo que no soy pesimista creo que se está haciendo y se están sentando precedentes me ha tocado actuar en juicio pero aquí yo quisiera ir a los juicios no para ser juez del diablo sino para a veces apoyar uno está para prevenir y no para estar ahí con un látigo sin embargo si hay que ser la precedente el precedente que se acaba de sentar con Pedregal es un precedente interesante y eso hay que como les dirá hay que catarear con los del río ahora hay una cosa que también seamos seamos a mí me ha tocado que hablar de proyectos en proyectos turísticos y cuando les digo miren esta zona en realidad yo creo que ustedes deben meterse aquí porque desde el punto de vista de suelos es un área que ya que fue humedal ahora no pero miren yo en el territorio se está sembrado de arroz por 20 años ¿qué puede ser más contaminante para el mangar? el arroz con ese montón de insumos o lo que voy a hacer yo aquí con el cama que me enseña que va a habilitar ciertas lagunas que va a proteger entonces hay veces que uno uno se pone en un dilema grande porque no, no, no en las áreas de la zona se lo puede construir no, yo creo que se puede construir siempre y cuando se aplique entonces yo creo que yo he trabajado hace poco un proyecto en los cuales ya hay este un montón de lanchas y también un montón de contaminación por que se iba a banderas bueno esta aquí esta zona tiene que ser algo ¿qué hizo? todo lo que se va a banderas lo sacó por tubería a dos kilómetros en suelos y lo quiere el despedio el combustible lo hizo aéreo no lo hizo en el suelo a gran costo claro que sí a gran costo pero eso se paga lo que pasa es que en capacidad de usar las sierras perdón también tenemos que ser muy cuidadosos porque la capacidad es lo que encontramos pero nosotros podemos potenciar muchas cosas siempre y cuando la hagamos bien la pendiente nosotros la podemos potenciar de pendiente fuerte a grano el asunto del enaje la parte de fertilidad la parte de peligrosidad la parte climática no podemos creo que es importante que hagamos con mucho mucho cuidado la parte climática que hay veces que la gente nada más se fija si el suelo es profundo no es profundo y no se fija si pega mucho viento o si la unidad relativa es grandísima gracias por el tema tenemos un escenario muy crítico en el país yo estoy seguro de diófines que sería de seminarios y de semanas y hasta de México tenemos una inacción a nivel de los sectores yo como muchos con los sectores que estamos desde ahí se pasa luego ¿dónde están las demás instituciones? ¿dónde están las demás instituciones? tal vez aquí hay que tener claras que la política no hay mucho pero tenemos que tener claras que tenemos toda una legislación y la tiene que nada la tiene el Ministerio de Cultura y la tiene el Senado pero también hay una politiquería ahí pero tenemos un problema muy serio como país que todo este problema está dañando muy seriamente la universidad todo este miles y miles de cientos de toneladas que van a caer a los toneladas que van a caer a las costas que son mostradas con los ríos las malas prácticas de conservación de suelos pareciera de acuerdo a lo que me decía una compañera de niña aquí en el tema pasado pareciera la tecnología el conocimiento que nos han generado los últimos años pareciera pareciera que hemos de proceder nosotros como minai tenemos una lucha muy grande ¿por qué? porque este problema está dañando la universidad todas las flores van a cuartar de los ríos de las quebradas de humedales se han dejado y se han dejado eso tenemos que tener los ríos pareciera que esta problemática está generando más de lo que podemos ver son los grandes cárcavas más deforestación pero lo importante es yo sé que hay proyectos que hay ideas para y no podemos en especiales pero hace falta mucho que hacer señores hace falta mucho que hacer tenemos que hacerlo todos pareciera yo a veces me pregunto no no comprendimos no tenemos una educación preventiva ningún ministerio ni el minare ni el PAS ni el Poder Judicial sino que somos aparte de no prevenimos el daño sino tenemos parece que nos estamos juntando a pagar fuego y cuando están los daños es cuando llegamos a pagar tenemos que centrar en este tema tenemos que discutirlo igual hasta habrá otros espacios para tratar el tema también muchas gracias así rápidamente miren estamos una cosa los suelos no tienen capacidad de resiliencia punto punto lo que se perdió se perdió yo ayer vine a de Guaracaste y me doyó mucho llevé dos horas de Santana a mi casa que queda aquí con Dios y me da yo pero hace un montón de carros y me da perdón aquí se habla mucho de que tenemos que los carros un día de semana tienen que pararse no más en San José de todo donde nos abriendo eso entonces no hay contaminación por 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 eso creo que estamos haciendo esa parte de nosotros vos decías tenemos que pensar en el equipo de cosas y eso está en el señal como ciudadana yo me siento muy frustrada a las instituciones que se supone que protegen el ambiente el uso del suelo también de sus caridades sus supuestos planes remunadores uno usted mencionó humanizaciones en humedades ¿cómo es permitido eso? ¿cómo se le permite? o sea el dinero no debe ser el medio que conge todos los permisos o sea la pregunta más concreta ¿cómo puede uno como ciudadano parar proyectos que no deben estar construyendo terrenos no aptos? bueno ese caso es un caso sporadico donde se hizo denuncia y no se se puede decir que la mayoría de denuncias que se han hecho por ciudadanas en cuanto a afectación en este caso de ecosistema de humedad más que todo han tenido un fin positivo un fin positivo denuncias que se yo de extranjeros que están volando del mangal para hacer que se yo una cabanera proyectos humanísticos en el lado pacífico central parado lo que acaba de pasar con Pederal lo que está pasando en estos momentos con Rivo pero eso es una cosa que hay que cacañar así como tal vez se cayó mucho mediáticamente el juicio que le hicieron al ministro de ambiente por el junto de Otá y que eso desde hace tiempo se pudo haber dicho si había posibilidad de que terceros pudieran hacer este trabajo ahí está lo que hay que hacer es no tanto denunciar yo calculo que el caso que yo siempre lo que he trabajado es la parte preventiva de ver como ayude de ver como ayude de que en realidad esas cosas se hagan bien de hecho para este otro año que viene si Dios quiere voy a sacar un nuevo libro de manual de manejo con este tipo de cosas también porque nosotros como que callados no podemos quedarnos pero tenemos que ayudar y no solo andar ahí como puede lidiar pero cualquier ciudad no puede y eso el tribunal no acepta los compañeros del SINAT eso no pasa a los juzgados a donde pasan ellos perdón señor a ver si Sergio Morán soy geólogo ¿está bien? ¿está bien? lo que comentaba la persona que terminó ya hace un rato de trativo me suscita una inquietud que cuando uno la enfoca hay dos opciones o se encuentra la verdad absoluta del equilibrio cósmico y la paz del mundo o más bien lo encadenan a un transferro en eje susceptible de la inscripción por lo menos pero es algo muy interesante yo creo que el concepto de interrector como parte de la política pública es ahí donde hay por lo menos una buena parte de la clave aunque no haya panaceas que con el todo el problema de este país es que cuando los ministerios han asumido ese concepto de interrector se han convertido en sus propios servidos ¿por qué? porque cuando existe un ministerio del ambiente y se sectorializa una política que debería ser transversal todo queda bajo la responsabilidad del ministerio del ambiente entonces el ministerio de obras públicas el ministerio de agricultura el ministerio de salud no sienten la obligación de hacer gestión del ambiente porque para eso está el ministerio del ambiente lo mismo sucede con la organización de desastres con la educación transversal profesional y vocacional etc creo que el cambio de la mentalidad tiene que ser precisamente con la internalización de un centro de política pública transversal todo lo que mostraste y ahí mostraste una plétora de cosas que uno se cansa de verdad en Costa Rica y no solo aquí en otros lugares urbanización de áreas rurales por ejemplo problemas de erosión de suelos contaminación con macroquímicos etc ahí estás hablando no solamente de agricultura estás hablando de responsabilidades del INPU del MIBA de obras públicas de acueductos etc que no le prestan atención porque precisamente para eso están organismos que asumen un papel de interventor esa es la pequeña observación señor vea este ahí quiero dar un ejemplo bueno pero al menos en este momento que yo estoy con una cantidad de españoles que tengo que dar a nivel nacional primero que todo estoy pidiendo que los grupos sean pequeños en segundo lugar que sea gente joven porque nos enojemos los viejitos y en tercer lugar de que a este tipo de actividades participen no solo gente como desde vos del Minare en un caso o del MAC por otro yo solicito que si estamos trabajando en el humedal de Tegraba 7 que esté gente de Lice que esté gente de Senara porque Senara está haciendo unos drenajes ahí dentro de los humedales que asustan porque lo gente está haciendo por eso quedó es decir en realidad como que cada quien trabaja a su lado en Pano Verde ahí con nosotros en los cursos estuvieron y van trabajando en campo gente de Senara gente de Lice porque estamos hablando de sedimentación estamos hablando de calidad de agua y estamos hablando también de la gente privada entonces en el momento que nosotros tal vez a nivel así pequeñito estemos integrando a las entidades que tienen que ver con eso yo creo que estaríamos ayudando a que eso se facilite un poquito un poquito más porque en realidad eso eso de las uno lo vive en los ministerios es decir cada quien cada quien tiene su política y no la integra una verdadera de la provincia ¿no estamos de tiempo? Buenas Diego Jorge Valerio yo lo voy a venir usted mencionó algo de el problema de la tifa a lo verde y cuál es el origen pero lo que se hace como muy muy rápidamente los factos y estos intentes que se están en el árbol que están afectando la propagación de San Blanco podría hablar un poquito así pero ya sí probablemente ya nos hablamos de cosas que tengo en realidad ya conozco bastante bien el local sé que la tifa siempre ha existido siempre ha existido siempre ha existido lo que pasa es que la proliferación digamos masiva de la tifa se ha dado en las últimas décadas pero cuando yo comienzo a organizar con los muchachos allá a donde es que en realidad es que está esa abundancia de tifa porque es que aquí aquí sí de primera manera y aquí no y comienzo a analizar la parte de canales y todo tipo de cosas o analizar qué sé yo de información que ya poco a poco estamos captando que se tiene de calidad del agua del mismo de pizque y uno dice bueno si la calidad del agua del pizque viene desde arriba es la que está afectando eso porque arriba no hay tifa y abajo sí hay tifa y cuando uno ve tal vez los canales de desfogue de las áreas agrícolas es como que como que esos canales de desfogue es donde la tifa está entonces si no hay canales arriba como que arriba no hay tifa o si hay pero hay como había antes pero la proliferación pero estamos trabajando en eso de hecho yo fui a una reunión fuerte con algunas entidades que nos podrían ayudar en áreas de calidad de agua para ver si esa hipótesis podemos fundamentarla un poco más pero vamos por ahí creemos que le estamos dando mucha alimentación muy rica a un cultivo hidrófilo como es la tifa buenos días yo soy un líder civil y este a todos nosotros los profesionales siempre nos va a presentar un problema este o que se nos cae una construcción es decir que hubo un deslizamiento y hubo personas como el caso más reciente en las noticias pero uno se pone a pensar que hubo una orden desde hace 5 años bueno desde el miedo estuve con el gozo pero no pasó nada pensamos a veces que una una acción es nada más decirle una nota es peligroso y salen de aquí y no se no se preocupa nadie porque esas órdenes se ponen entonces yo pienso que es que a veces nosotros perdemos ese igual profesional o no asumimos la responsabilidad que se merece los mismos colegios profesionales toda la reglamentación que hay no nos no nos acorde ese ese exilio profesional tanto en el campo el indígena es que nos limitamos nosotros mismos es una cuestión una característica de ser humano a tomar decisiones para corregir problemas puede haber eso de ella y mucha reglamentación pero parece que no llegamos a nada a veces porque porque si somos funcionarios públicos pensamos que con emitir una orden y decir que ahí no se puede vivir o por aquí no pueden pasar carros de este tipo y al fin y al cabo no se va a dar cuenta que pasan carros vehículos por zona donde no pueden pasar eso es un comentario que hago a veces nos uno viene a asimilar y siempre son las mismas cosas que tenemos que hacer es que me da me da rabia de que se nos está inundando esta calle y no hacemos nada eso es lo que pasa no hacemos nada parece que requerimos de una de una política diferente de nuestros colegios que nos exigna realmente y para eso no hay que ir muy largo hay toda una metodología de administración de proyectos donde nos dicen paso a paso que debemos descubrir para que para ir chequeando si se hizo o no se hizo o no usted le puede hablar de de las guías que nosotros usamos del Facebook para administrar proyectos donde nos dicen el paso a paso para ir controlando si consideramos tantos riesgos yo creo que lo que estamos hablando casi no es lo que se pone pero a nivel un poco más bajo a mi me tocó hace un par de años crear una charla para los compañeros del MOF en la parte de la aurica que se yo taludes rápidas o todo tipo de cosas tipos de suelos gradientes cuando terminamos la charla nos dicen muchachos y ustedes cuando nos pueden ayudar con eso yo como si si es decir ustedes con la ley nos ayuden que firme la ley y ustedes ahí dicen oh hay que no la conocemos igual pasa con el colegio de ingenieros arquitectos porque porque la ley de suelos dice que para cualquier obra civil hay que hacer los estudios de suelos pero ¿cuáles estudios de suelos? los que dice la ley no los que dice el colegio de ingenieros arquitectos porque para ingenieros arquitectos son estudios de suelos son estudios de geotecnia punto eso es bueno no es buenísimo capacidad de soporte y un montón de cosas más pero el estudio de geotecnia no te dice a vos tipo de renar problemas de inundación problemas de realizamientos que eso si lo dice la ley de suelos a la hora de hacer un proyecto de infraestructura civil entonces cuando llegan a hacer un estudio de geotecnia y atravesan los vertisoles que están allá en en palmares dicen no el suelo es buenísimo para hacer esto y hacen las clases y hacen los clases están todas caídas rajadas porque se hizo sobre el suelo de arcillas o marcolíticas como que no nos entendemos y queremos que más la caja del seguro social estuvo pidiendo estudios de suelos pero estudios de suelos para ver si el terreno no presentaba problemas de inundaciones de desalqueantes de drenaje estudiaron a 7 a partir del colegio que ese arquitecto dice no no eso no son estudios de suelos el estudio es el que tenemos que hacer nosotros que es de yortelia llegaba con un trípode con tantos golpes por metro y le cobramos a usted con una vivienda de vantosas le cobramos 800 mil pesos por el estudio cuando con el otro estudio se demuestra si ahí va a haber problemas de lo que en realidad necesita el usuario pero creo que nos enviamos un poquito del tema que estábamos hablando que yo creo que la gente es muy rico pero si me hubiera gustado que también le hubiera contado un poco el asunto de este 22 o cual a lo que yo quiero entender también el climático que la gente lo entiende bueno agradecemos a los leones por su presentación y bueno decimos que se tienen por acá porque la compañera Zahidea Barrientos que es la directora del laboratorio de la Universidad Urbana de la Universidad que nos entrega el pequeño agradecimiento por habernos acompañado aquí en el primer encuentro de los leyes que se donten el riesgo de la Universidad Urbana de la Universidad Urbana de la Universidad Urbana para acercar un climático que se tuvo que cancelar porque el compañero que nos iba que iba a participar que tuvo un problema y nos va a poder acompañar en este momento damos 20 minutos para ver el riesgo de paso los invitamos a que durante el riesgo puedan observar los postes en cuanto a la climática de cambio climático que se desarrolla en 20 minutos regresamos a la sala de la Universidad Urbana